¿Te informaste sobre mi pasado televisivo? Yo no, mi amigo sí. Su amigo, el que conocí el mismo día que a él, sí se informó. ¿Y qué te dijo Diego? ¿Qué es lo que más os gusta físicamente del otro? ¿Quién tiene más carácter de los dos? Claramente claro. ¿Qué? No, no, ¿qué? Que yo tengo más carácter de la pareja. ¿Cómo fue vuestro primer encuentro sexual? Una mierda. No, una mierda no.